Bueno, como pueden comprender, no estoy precisamente en Eurovegas, estoy aprovechando la escenografía precisamente del café del Teatro de la Abadía, que estrenamos esta semana en el Teatro Central, para presentar los próximos espectáculos que cerrarán el mes de abril. En primer lugar, durante los días 9, 10 y 11, tenemos con nosotros a Alberto Sanjuan. Esta vez se enfrenta solo a nosotros, quiero decir, se sube al escenario en soledad, y yo creo que ahí, con este texto, con el texto de Beckett, rumbo a peor, Alberto Sanjuan se enfrenta al propio sentido de vivir, a un texto que no es una novela, no es tampoco una poesía, pero yo creo que toca a todos los géneros. De la mano del director Pablo Messier, Alberto Sanjuan nos da este monólogo de Samuel Beckett, que yo creo que, porque vivimos precisamente en tiempos oscuros, donde la desesperanza se ha instalado por todos los rincones, precisamente por este motivo, enfrentarnos al poder sanador de la palabra de Beckett, es importantísimo este texto, en el cual, bueno, pues ya digo, yo creo que es un monólogo sorprendente y mágico, como fue en su momento el descubrimiento de esta obra de Samuel Beckett. Pero no va a ser solo eso, Alberto también nos va a presentar una segunda parte, primero hará este monólogo, y después se enfrenta a un texto suyo propio, bajo el título de autorretrato, autorretrato de un joven capitalista español, en el cual yo me voy a permitir ahora leer precisamente la introducción que él hace a esto, porque me parece la mejor manera de narrar lo que nos va a ofrecer en ese segundo monólogo, que en la misma noche nos presenta, ya digo, primero Beckett y después un texto suyo, dice Alberto Sanjuan, Soy capitalista, tengo cuenta en un banco que especula con alimentos, tengo un seguro médico privado, tengo la luz contratada con una empresa que roba a sus clientes porque su objetivo es el máximo beneficio, cuando trabajo, cobro el sueldo más alto que pueda conseguir, sin preocuparme cuál es el sueldo y el resto de condiciones laborales de mis compañeros, puedo ayudar económicamente a un amigo, pero nunca a costa de rebajar mi nivel de vida, quiero preservar mi fama, mi cotización comercial, mis propiedades, la sociedad en la que vivo es injusta hasta la crueldad, me gustaría que cambiase, pero no estoy dispuesto a perder en el intento aquello que he logrado acumular, estoy hablando muy en serio. Creo que en estos tiempos hacer es una valentía, como la que demuestra Alberto Sanjuan, que esta vez, como insisto, sin todos sus compañeros de animalario, se enfrenta solo con estos dos monólogos a relatarnos lo que él siente sobre los tiempos difíciles que estamos viviendo.